Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella grieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las montanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga Curiosa que verá Que eres mi consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga Luciérnaga Curiosa que verá Que eres mi consuelo La noche que me quida ¡BENCEAGRÉN NOqué! ¡BENCEAGRÉN NO所! Gracias por ver el video